... Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar dentro de este foro de Oriente Medio, Retos y Soluciones, la tercera conferencia. Si la semana pasada comenzábamos con una visión general de mano de Gustavo de Ristegui sobre Oriente Medio, la problemática, historia y situarnos y centrarse en el tema, a continuación nos acompañó el embajador de Palestina con su visión protagonista, por supuesto fundamental, de toda esta temática que se trata en este foro, con su visión que nos aportó sobre la situación, sobre la problemática y hoy el segundo protagonista, también muy importante y principal en este foro, Israel, y que gracias, como decía el otro día, cuando nos acompañaba el embajador de Palestina, gracias a esa acción que tuvimos desde los organizadores con estos dos países, pues han posibilitado el poder llegar a la configuración de este foro y poder traer a Cartagena y a nuestra ciudad y a esta universidad, pues la posibilidad de debatir, de tener información de primera mano, de acercarnos a la problemática con las nuevas componentes que en los últimos tiempos, pues como todos sabemos, se han ido produciendo sobre el tema. Hoy nos acompaña Elio Hayat, primer secretario y portavoz de la Embajada de Israel en España. Voy a dar una breve pincelada sobre su currículum, sobre perfiles que nos acerquen más a la personalidad que va a estar con nosotros hoy, para cederle la palabra a continuación, porque yo creo que lo que todos queremos es escuchar y tener información, pues, como decía de primera mano, sobre esta temática. Nacido en mayo, en el año 74, en Petar, Kitab, en Israel, en cuanto a su formación académica, cursó durante los años 97-2007 estudios de periodismo en la Escuela de Corectez, en Tel Aviv. Asimismo, desde el 97-2000 llevó a cabo estudios de Economía y Comunicación en la Universidad de Tel Aviv. Y en el año 2001, también cursó estudios en la Academia de Diplomacia y Relaciones Exteriores de Israel. En cuanto a los puestos que ha desempeñado y a su carrera diplomática, entresacamos su participación en el año 99-2000 como portavoz de la Comisión de Trabajo, Salud y Bienestar del Nesed, que es el Parlamento israelí. Durante los años 2001-2002 fue segundo secretario en el Departamento para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén. Durante los años 2002-2007 segundo secretario, portavoz y reglado de Cultura de la Embajada de Israel en Argentina. Durante los años 2007-2009 primer secretario y portavoz adjunto a cargo de la prensa israelí del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén. Desde el 13 de agosto de 2009, primer secretario, portavoz y reglado de Cultura de la Embajada de Israel en España. Como datos, ya lo podremos, si alguno ya ha tenido la oportunidad de poder comprobarlo por su anterior presencia en este curso académico entre nosotros, en una conferencia, además del hebreo, pues habla perfectamente el español, el inglés y el portugués. Él está casado y es padre de dos niños. Y ya, para finalizar, pues también comentar, es decir, una información que hoy en la comida, al llegar, nos ha aportado, digamos, por parte de su familia paterna, pues su vinculación con España, pues remonta allá casi, prácticamente, en el año 1498, después de la llegada de los Reyes Católicos, que salieron de España y desde esa época, por parte de su familia paterna, pues ha vivido siempre en los territorios que actualmente ocupa el Estado de Israel, con su cual tiene una vinculación con España y, por supuesto, una amplia presencia familiar en ese territorio de Israel. Y ya sin más, pues le cedo a la palabra a Lío Hayat, que nos va a hablar y nos va a comentar todos aquellos aspectos interesantes en su conferencia y luego, como siempre, y como es habitual, pues habrá un proceso de reflexión, de debate y plantear todas aquellas cuestiones que queramos interesantes en torno a la conferencia que hoy tenemos. Muchas gracias y tiene la palabra Lío Hayat. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vosotros por llegar. Es un honor participar en este foro. He mencionado antes que desde que la primera llamada que tuve sobre este foro y hasta hoy se ha generado o se terminó siendo uno de los foros más importantes en el punto de vista académico española por los temas del Oriente Próximo y por casualidad o no tenemos unas noticias y unos cambios en algunos países de esa zona casi a diario que hace que ese foro no es solamente un foro académico sino un foro de actualidad y de importancia para cada uno de nosotros en el mundo occidental. Justamente hace un mes, un mes y medio celebramos en Madrid una fecha importante el 19 de enero fue el 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. 25 años de relaciones diplomáticas. Sólo para tener una idea o ponerlo en un contexto Israel tiene 32 años de relaciones diplomáticas con Egipto. Nuestro peor enemigo o en el pasado nuestro peor enemigo llevamos más tiempo de relaciones diplomáticas que con España. obviamente que no se puede hablar de solamente 25 años de relaciones entre España e Israel o entre España y el pueblo judío llevamos una historia muy larga de junta pero un hueco un vacío de casi 500 años. Este vacío de 500 años de no tener un contacto directo entre la sociedad española y el pueblo judío que también tiene que ver con 100 años de no tener falta de contacto entre la sociedad española y el sionismo moderno y casi 45 años de falta de contacto entre la sociedad española y el Estado de Israel creó muchos desconocimientos mutuos tanto en Israel cerca de España como en España cerca de Israel y algunos estereotipos y prejuicios en la sociedad española acerca de lo que es el Estado de Israel y el pueblo judío obviamente 25 años es solamente una generación en una generación se puede hacer muchas cosas pero no se puede cambiar todo todavía estamos como embajada luchando contra el desconocimiento y lamentablemente hay algunos obstáculos en esa carrera en esa lucha porque desde el punto de vista de los medios de comunicación el Estado de Israel solo existe en España a través de un punto de vista que es el conflicto israelí-palestino o el conflicto israelí-árabe pero no es solo eso por muchos años el oriente próximo existió en España solamente a través de Israel cuando hablaban del conflicto de los problemas del oriente próximo todo se refería al conflicto israelí-palestino cuando hablaban de derechos humanos en el oriente próximo hablaban de la situación entre Israel y los territorios palestinos y se olvidaba muchos en el oriente próximo que no existían hasta hace muy poco en los medios de comunicación y en la opinión pública española el medio oriente no es solamente Israel y los países árabes de hecho los problemas de medio oriente son mucho más profundos que la situación o el conflicto israelí-palestino de hecho el conflicto israelí-palestino ya está desvuelto ya existe un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos voy a seguir hablando de eso después para quedar con la atención pero hay muchos problemas en el oriente próximo que no tiene nada que ver con Israel pero que pasan debajo del radar de muchos en el mundo occidental y en España y especialmente en los medios de comunicación pero no solo en él en las últimas semanas hemos visto algunos cambios revoluciones en algunos países árabes empezó en Túnez siguió en Egipto ahora estamos viviendo algunos cambios importantes en Libia en Marruecos en Yemen hasta en Irán y de repente la opinión pública en España o los medios de comunicación en España descubren que hay dictaturas en el oriente próximo que hay pueblos que viven bajo déjimenes oscuros que hasta hoy no era parte de la del discurso público sobre el oriente próximo descubren que hay pueblos que no tienen ningún tipo de derechos humanos pero no hay ninguna ONG de derechos humanos en España que le importa voy a dar un ejemplo amnistía internacional que tiene en su sitio web más de 8000 menciones de la palabra Israel no hace falta ir a todas esas palabras para ver que todos son del punto de vista crítico tiene siete menciones de la palabra Libia 12 menciones de la palabra árabe saudí y 21 menciones de la palabra siria 150 menciones de la palabra irán es decir si juntamos todos esos países árabes no llegamos ni a un cuarto de las veces que mencionan a Israel la primera vez que amnistía internacional despertó a entender que hay una situación de derechos humanos que es bajo de su o tiene que ser bajo de su trabajo o de su área de interés en Libia fue la semana pasada donde transformaron una actividad anti-israelí en una actividad de solidaridad con el pueblo de Libia y crítica a Israel no es una cosa específica para España esas cosas pasan en otros países hay muchas razones y tal vez más tarde voy a hablar de esas razones porque solo les interesa a los medios de comunicación lo que pasa entre Israel y los palestinos ya no importa desde qué punto de vista y no les interesa lo que pasa en Irán y porque una ONG de derechos humanos le importan muy poco los derechos humanos en Siria y porque una ONG de derechos de las mujeres le importa cero los derechos de las mujeres en Arabia Saudí o una asociación de la comunidad gay le importa muy poco la situación de los gays en Irán si hay en Irán aunque Ahmadinejad dice que no hay creo que tiene que ver con una situación de doble racismo primero es culpar a Israel en todas las cosas malas que pasan en el oriente próximo desde la situación económica del Arabe Saudí y Yemen hasta la falta de educación o en alfabetismo del pueblo de Algeria y segundo eso es el primer lado del racismo y segundo es racismo contra los árabes mismos pensando que realmente no merecen más de lo que tienen porque un luchador por derechos humanos que no le importan los derechos de esos pueblos no es realmente un luchador de derechos humanos el tema de mi conferencia de hoy o el tema principal es mostrar el punto de vista israelí al oriente próximo eso en una época que vivimos esos días podía ser relevante para hoy y tal vez para mañana y puede cambiar para el día siguiente pero aún así creo que esa mirada puede demostrar desde un punto de vista como nosotros vemos la actualidad en el oriente próximo los cambios en el oriente próximo y el futuro nuestro del estado de israel en esa zona nosotros dividimos el oriente próximo la zona en tres zonas separadas o tres niveles de cercanía y de importancia para israel la primera es el conflicto israelí-palestino como he dicho antes este conflicto ya está resuelto en los últimos 11 años hemos llegado con los palestinos a dos acuerdos de paz en el año 2000 en Camp David en Estados Unidos y en el año 2008 en las negociaciones bajo el proceso de Anápolis que recién se reveló en Wikileaks y en los documentos que publicó el Chazira y en ambos acuerdos o ambos puntos llegaron israelí llegó a ofrecer un acuerdo de paz a los palestinos y en ambos acuerdos los palestinos negaban de firmarlo desde el 2011 hasta hoy había muchos cambios también en el en el conflicto de Israel y palestino hablamos en 2000 en el año 2000 en una época todavía bajo el proceso de Oslo o la idea de Oslo después o unos meses después de la conferencia de Camp David de la cumbre de Camp David empezó la segunda intifada unos años después jamás ganó las elecciones internas en palestinas en la autoridad palestina Israel tiró de la franja de Gaza jamás jamás hizo un golpe militar en la franja de Gaza y tomó control de esa franja y de hecho hoy estamos hablando de una situación de en vez de dos estados para dos pueblos tres estados para dos pueblos porque de hecho hay una diferencia enorme entre lo que pasa en Cisjordania y lo que pasa en la franja de Gaza la autoridad palestina o el pueblo palestina tiene dos gobiernos un gobierno representado por el embajador palestino en en España que estuvo la semana pasada y otro gobierno de un una banda terrorista que es jamás un gobierno que demuestra que realmente abandonó el camino de la violencia y no es una poca cosa no es poca cosa y un gobierno hablo del gobierno del Fatah del Abu Masen un gobierno que está construyendo un futuro Estado palestino está construyendo un sistema de educación un sistema de salud un sistema de seguridad civil y otro gobierno que está construyendo un país totalitario basado en un conflicto armado contra Israel estamos de hecho entre esas dos realidades que representan nuestra situación en todo el Oriente Próximo porque el Oriente Próximo tiene dos lados lados dos tipos de gobiernos dos tipos de países y de de Jiménez uno es los gobiernos moderados que aceptan la existencia del Estado de Israel en el Oriente Próximo y tratan a llegar a un acuerdo con Israel y otro son algunos regímenes extremistas de mayoría con influencia islamista que tiene como objetivo de destruir el Estado de Israel el segundo grupo de países si hablamos de los palestinos como el primero el inmediato es los países que tienen fronteras con Israel desde el sur Egipto he mencionado que tenemos 32 años de relaciones diplomáticas con Egipto de un acuerdo de paz con Egipto y es cierto que en esos días nada es seguro nada está seguro con con Egipto pero creo que una de las cosas más seguras en esos cambios es la continuidad de la situación pacífica entre Israel y Egipto después tenemos en el en el este Jordania que llevamos ya 17 años desde el acuerdo de paz en 94 y al norte tenemos Siria y Líbano si Líbano representa primero los dos países que todavía no tenemos un acuerdo de paz los dos países que están bajo la sombra del régimen iraní voy a dejar el tema de Irán para terminar pero esos dos países mantienen el conflicto con Israel de hecho hoy Líbano tiene un gobierno de de un una banda terrorista es el gobierno el primer ministro de Líbano es miembro de Hezbollah sólo para acordar Líbano hoy es un país miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no olvidemos que hoy día en las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad hay un miembro que es representante de una banda terrorista él y Siria que apoya tanto Hezbollah como Hamas en dinero en presupuestos y en armamiento en Líbano el tercer círculo son los demás países de influencia en la zona países que no tenemos un conflicto directo o no tenemos ningún conflicto desde nuestro punto de vista pero juegan un papel importante tanto en el segundo círculo como en el primero hablamos de países que pueden ser de influencia tanto desde el punto de vista de países moderados o supuestamente moderados llevo como ejemplo maruecos llevo como ejemplo algunos países del Golfo árabe saudí que en el pasado apoyaron el proceso de paz entre Israel y los palestinos y algunos países que son al otro lado al otro extremo países como era Libia hasta hace unos días y como es todavía Irán solo una anécdota la semana pasada estuvo en España el presidente del Estado de Israel Simón Pérez premio Nobel por la paz y en una conferencia dio una una frase inolvidable de mi punto de vista sobre Libia dijo que hace dos semanas el presidente de Libia Muammar Gaddafi habló de un oriente próximo sin Israel y hoy estamos hablando de una Libia sin Gaddafi eso un poco de justicia también sirve pero el gran problema no es Libia el gran problema está en Teherán Teherán es el no es un país árabe primero es un país musulmán chiíta que quiere dominar políticamente una zona sunita y árabe y para eso utiliza un discurso muy agresiva agresivo contra Israel y contra Estados Unidos obviamente y contra el mundo occidental en general este país tiene una unos deseos de hegemonía regional que pueden terminar en un conflicto mundial un conflicto que podría ser en otro nivel si Irán llegará a tener armas nucleares aunque Irán amenaza o los líderes iraníes amenazan cada dos semanas a Israel y dicen que hay que volar a Israel del mapa de hecho desde el punto de vista o desde los análisis que hacemos nosotros los iraníes no tienen ninguna intención en atacar a Israel por lo menos no en una forma directa lo están haciendo a través de Hezbollah y Hamas y con mucha influencia en otros sectores radicales en el oriente próximo pero de hecho tiene mucho muchas intenciones en llevar ese poder militar y político en contra de algunos regímenes enemigos desde su punto de vista por ejemplo el régimen de Arabia Saudí algunos regímenes de los países del Golfo y obviamente el régimen egipcio que de hecho ya no existe el problema de Irán no es un problema israelí intentar representarlo como un problema israelí es jugar el juego que quieren jugar los iraníes de hecho no hay un conflicto entre Israel e Irán no es un conflicto religioso no es un conflicto territorial nunca había una guerra entre Irán e Israel Israel tenía relaciones diplomáticas con Irán hasta 1979 hasta 1979 tenía una embajada en Teherán muchos iraníes llegaban a Israel y muchos israelíes llegaban a Irán es decir entre los pueblos no hay un conflicto pero si hay un régimen que puede llevarnos a ese punto no deseado de una guerra como he dicho antes no es una guerra probable mucho más probable una guerra como tenía Irán en los años 80 contra Irak como podría tener contra Arabia Saudí o Egipto o otros países en la zona la influencia iraní en Irak hoy está notable que se habla de líderes religiosos iraníes que están en toda la parte sur de Irak manejando tanto el nivel político como en el nivel religioso de esa zona pero la amenaza iraní no se mantiene en el oriente próximo Irán paralelamente a su carrera nuclear está construyendo una industria de misiles de largo distancia larga distancia que no es o que no tiene nada que ver con Israel eso lo quiero aclarar hoy día Irán tiene misiles de distancia de 2.000 kilómetros con esos misiles fácilmente llega a cualquier lugar en Israel aún así están construyendo misiles de 4.000 y 5.000 kilómetros si bien todavía España está fuera de alcance de esos misiles pero por ejemplo Italia ya no los misiles iraníes hoy llegan a Italia para qué necesita Irán misiles que llegan a Italia o a Moscú o a China o a India si declaran que Israel es el enemigo hay que preguntarles a ellos pero aún eso tampoco eso es la gran amenaza desde hace más de 20 años Irán está avanzando en un proyecto nuclear militar por muchos años el mundo no quería verlo Israel desde los años 90 dijo tenemos pruebas que Irán tiene un un proyecto nuclear militar por una decisión política la comunidad internacional decidió no seguir ese camino no pedir pruebas de los iraníes hasta hace más o menos ocho años de repente el mundo entendió que lo que hemos dicho nosotros por años ya no es una un laboratorio con tres científicos sino una industria Irán avanzó con la influencia de Corea del Norte y algunos factores en Pakistán en una carrera nuclear militar hasta el punto de tener entre dos y cinco años es decir en el proceso faltan dos a cinco años de conseguir las armas nucleares o la base la tecnología para las armas nucleares ya no es una cuestión de tecnología es una cuestión de tiempo y si juntamos esa tecnología que ya tiene Irán esas capacidades que tiene Irán y la influencia que tiene Irán en algunos grupos terroristas la amenaza nuclear no llegará con un misil sino llegará con una maleta y no llegará aún solamente esa amenaza a los países del oriente próximo sino a cualquier aeropuerto europeo podría llegar esa maleta con lo que se llama la bomba sucia y eso sí incluye también a España y eso sí incluye también a cualquier punto en el mundo occidental porque si bien Israel es el discurso abierto de los líderes iraníes el discurso religioso habla de los infieles infieles somos todos hasta los sunitas son los infieles desde el punto de vista del régimen iraní del otro lado estamos viendo también cambios en el régimen iraní o en la sociedad iraní que influye el régimen es un poco más difícil de ver los cambios por algunas medidas que tomó el gobierno de irán pero sabemos que hay grupos de oposición que cada vez son más fuertes lo hemos visto en las elecciones de hace un año y medio en irán manifestaciones que no podíamos o no eran posibles en el pasado duraban más de un mes en algunas ciudades iraníes después de lo que pasó en Egipto empezaron otra vez manifestaciones en Irán de hecho no tenemos mucha información de lo que está pasando hoy pero la última noticia que yo he visto es que los dos líderes de oposición desaparecieron eso significa que los líderes iraníes están bajo presión o están tomando medidas fuertes contra esos posibles intentos de revolución esos cambios si bien todavía no han llegado al punto de cambiar el régimen podrían ser podrían ser en el concepto de los cambios en el oriente próximo un punto muy positivo en cambio de un discurso y en cambio de una política de este país los jóvenes iraníes entienden que si bien su gobierno pone muchos presupuestos en un proceso nuclear ellos viven en una pobreza en una situación de emergencia que dura más de 20 años aunque su país es uno de los países más ricos en la zona y eso es el gran cambio de hecho cuando más rico es el país más pobre está la población y eso justamente ese desequilibrio es que genera las devoluciones y ese desequilibrio genera el deseo de democratización porque la falta de comida es una de las mejores iniciativas o fuerzas que da la población lo hemos visto en Túnez que si ya pasaron mucho ha pasado mucho tiempo pero empezó por un joven que no tenía trabajo en Egipto llegaron casi un millón de jóvenes que no tienen ni trabajo ni futuro en Irán pasa lo mismo en Yemen pasa lo mismo dentro de ese de esos cambios muchos analistas buscan cómo va a afectar la situación en el oriente medio y obviamente la situación entre los israelíes y los palestinos primero hay que saber que la sociedad palestina es la sociedad más democratizada del mundo árabe el único lugar en el mundo árabe donde había elecciones relativamente libres es la autoridad palestina y no es por influencia de los países árabes es por la influencia de la sociedad israelí de hecho en el panorama o la historia del pueblo palestino hasta que llegó el estado de israel nadie pensó de darles a los palestinos su propio estado en ningún momento en la historia había un líder árabe que apoyaba un estado palestino hasta la creación del estado de israel de hecho tampoco hoy todos los líderes árabes apoyan un estado palestino tienen muchos nombres para apoyar al pueblo palestino sin llamarle un estado palestino por ejemplo siria todavía considera todo el estado de israel como parte de gran siria lo mismo que considera que líbano es parte de gran siria los hermanos musulmanes no creen en la creación de un estado palestino sino en la creación de un estado musulmán junto con la UMA que es la nación musulmana del oriente próximo que tiene que ver desde Egipto hasta Turquía y hay otros factores que tienen otros nombres para esa situación pero la única esperanza que tienen los palestinos es a través de negociaciones de paz con Israel y ahora llego al punto más optimista tal vez de mi conferencia hoy he mencionado antes que el conflicto israelí-palestino ya está resuelto y muchos pueden pensar si está resuelto el conflicto israelí-palestino porque estamos leyendo todo el tiempo de este conflicto y de negociaciones y de no negociaciones y de los asentamientos y un día es positivo y otro día es negativo y siguen muriendo gente en ambos lados porque hemos llegado los palestinos y nosotros a la fórmula de terminar el conflicto el problema es que todavía no lo hemos hecho el conflicto israelí-palestino contiene cuatro ejes principales una vez resueltos esos ejes o esos puntos todo lo demás va muy fácil la idea de los acuerdos de Oslo eran llegar a un acuerdo a los todos los temas menos esos cuatro y después con ya con el esfuerzo de todos los acuerdos fáciles terminar también los temas principales obviamente no funcionó la idea de Anápolis que fue en 2007 era al revés empezar de arriba terminar con los temas principales esos cuatro ejes y de ahí abajo será mucho más fácil tampoco funcionó ya veremos por qué pero en ambos procesos hemos llegado a un acuerdo el fin de los acuerdos de Oslo o del proceso de Oslo llegó en el año 2000 justo antes de la segunda intifada había una cumbre en Camp David en donde en ese entonces primer ministro de Ud Barak ofreció a los palestinos un acuerdo de paz ese acuerdo de paz ese plan Barak que después siguieron ajustándole ajustándolo en el en Sharmashek significa el último punto tal vez del proceso de Oslo del otro lado el proceso de Anápolis llegó llevó a primer ministro en ese entonces Eud Olmert y el presidente de la autoridad palestina Abu Masen a unas negociaciones secretas que terminaron con un acuerdo de paz y ese acuerdo de paz es el 90% 95% igual al acuerdo de paz que ofreció Eud Barak ocho años antes y os revelo un secreto va a ser el 95% del mismo acuerdo de paz que Israel va a terminar firmando con los palestinos o mejor decir que los palestinos van a terminar firmando con Israel y cuáles son los cuatro ejes del conflicto el primero es la creación del estado palestino alguien tiene duda que de hecho ya están construyendo el futuro estado palestino hoy ninguno no hay ninguna duda en el mundo de ningún líder israelí o palestino o mundial que en el futuro va a existir un estado palestino de hecho en esos días en esos últimos años el primer ministro palestino Salam Fayad está llevando a cabo un programa de construcción del futuro estado palestino y una gran sorpresa ese programa tiene el total apoyo de israel lo que nadie cuenta es que en cisjordania hay un crecimiento económico de 10% anual en los últimos tres años 10% anual en épocas de crisis mundial ha bajado en más de 20% el número de desempleos desempleados en Cisjordania todo por ese plan que lleva a cabo Salam Fayad eso es el primer eje el segundo es las fronteras entre israel y el futuro estado palestino en ambos acuerdos que he mencionado antes hablaban de una retirada israelí de 92 a 95 por ciento de los territorios de Cisjordania y Gaza hablaban también de un intercambio de territorio de entre 5 a 8 por ciento para cumplir con el 100 por ciento total del territorio del futuro estado palestino en ese caso o bajo ese concepto ese eje entra también el tema de los asentamientos porque una vez decidimos que decidimos cuáles serán las fronteras entre israel y los palestinos en ese mismo momento decidimos el futuro de los asentamientos porque no va a quedar ningún asentamiento israelí en territorio palestino ni uno así que he visto que la semana pasada el embajador palestino dijo que el proceso el acuerdo de paz va por la evacuación de los asentamientos creo que tiene razón pero al revés la evacuación de los asentamientos van por el acuerdo de paz firmamos un acuerdo de paz y nos retiramos de todos los asentamientos que quedan en territorios palestinos en la misma manera que lo hemos hecho en la retirada de israelí de la panínsula de Sinaí bajo el acuerdo de paz con Egipto y en la misma manera que hemos retirado de todos los asentamientos israelíes de la franja de Gaza en la retirada unilateral en 2005 firmamos la paz y retiramos de los asentamientos el tercer punto ya es un poco más complicado el tercer punto es el tema de los refugiados palestinos en el año 48 con la creación del estado de israel y la guerra de independencia de israel se creó una situación de alrededor de 600 mil refugiados palestinos ellos estos refugiados son hoy 4,5 millones de personas el único estatus de refugiado en el mundo que uno puede transmitir desde padre a hijo a nieto a bisnieto es el estatus de un refugiado palestino de hecho si uno de vosotros casáis hoy con un refugiado palestino automáticamente vosotros sois también refugiado palestino no importa si tiene o no tiene ciudadanía de otro estado pero aquí no termina el problema Israel ofreció o dijo que la solución del problema de los refugiados palestinos va con la creación de un estado palestino quiere decir que los refugiados esos refugiados pueden vivir en el futuro estado palestino como corresponde lo que piden los palestinos es que vayan esos refugiados y vivan no en el lado palestino de la frontera sino en el lado israelí de la frontera sólo para tener una idea hoy día en Israel viven alrededor de 7,5 millones de ciudadanos en Israel no en los territorios palestinos de ellos alrededor de 6 millones son judíos unos 1,5 millones son palestinos árabes israelíes ciudadanos israelíes pero de origen palestinos si agregamos 4,5 millones de refugiados palestinos terminamos con la fórmula de dos estados para dos pueblos y empezamos a hablar de dos estados para un solo pueblo un estado 100% palestino y un estado que en pocos años va a ser de mayoría palestino pero se puede agregar otro nivel a ese punto ese eje de los refugiados no termina con los refugiados palestinos en la misma época en la misma zona y por la misma razón había otro problema de refugiados no hablo de los refugiados judíos de la segunda guerra mundial sino de los refugiados judíos de los países árabes por la creación del estado de israel alrededor de un millón de judíos que vivían en los países árabes tenían que dejar sus casas y sus bienes y escapar la mayoría de ellos escaparon a israel y forman parte de la sociedad israelí no son refugiados judíos de marruecos judíos de algeria de túnez de egipto en mi caso especial de líbano de siria de irak menciona irak porque las comunidades judías de irak tiene una historia de tres mil años quiere decir que es más antiguo que irak es la comunidad judía de irak y todos ellos durante los primeros diez años desde la creación del estado de israel escapaban de esos países y llegaban de mayoría a israel otros llegaban a otros lugares del mundo ni uno de ellos es refugiados el refugiado ni uno de ellos habla de un derecho de retorno de hecho si yo como nieto de un refugiado libanés voy al consulado libanés en Madrid con los documentos de mi abuelo y pido el derecho de retorno no creo que voy a recibir la ciudadanía libanesa ni la casa de mi abuelo ni creo que voy a salir con vida de ese consulado solo se habla del derecho de retorno cuando se habla de los refugiados palestinos en ambos acuerdos que mencioné antes la fórmula aceptada por la autoridad palestina es que los refugiados palestinos esos 4,5 millones tengan varias opciones una de las opciones es venir a vivir en el estado palestino y otra es que una cifra simbólica tenga la opción de venir a vivir en israel cuando hablo de una cifra simbólica es entre 20 y 80 mil y no 4,5 millones el último punto el último eje es el eje de la ciudad de jerusalén lo saqué del aunque es un tema de fronteras de donde pasará la frontera en esa zona es un tema separado por la importancia de la ciudad de jerusalén en ese caso de hecho no se habla de la ciudad de jerusalén en total se habla de una zona que es la ciudad antigua de jerusalén porque en la ciudad de jerusalén de hoy hay unas zonas palestinas unos varios palestinos y unos varios judíos y relativamente será fácil dividir la ciudad en dos el único punto que queda son entre uno y dos kilómetros cuadrados que son la ciudad antigua de jerusalén donde están los lugares más sagrados para las tres religiones monoteístas la zona de las mezquitas para los musulmanes el santo sepulcro y vía dolorosa para los cristianos y el muro de las lamentaciones para los judíos hay muchas ideas de cómo separar o dividir esa zona o muchas soluciones para esa zona de mi punto de vista hay algunos malos y muchos peores pero voy a mencionar solo uno que es la que está en los acuerdos ofrecidos por Israel en esa que he mencionado antes esa solución es que la ciudad vieja de Jerusalén se queda bajo soberanía de Israel pero la zona de las mezquitas se queda bajo el control del WAKF WAKF es el instituto superior de la religión musulmana en la tierra santa esta solución es tan mala que funciona ya hace 44 años sin muchos problemas porque el día después de la guerra de los seis días y se le otorgó el control de las mezquitas al WAKF y hasta hoy más o menos funciona muy bien así que ya tenemos el acuerdo de paz lo hemos tenido desde hace 11 años la única cosa que falta es voluntad para afirmarlo y para esta voluntad lo que necesitamos es una presión tanto dentro del mundo árabe como también de la comunidad internacional a ambos lados a entender que no hay otra opción desde el punto de vista israelí la sociedad israelí ya lo entendió de hecho el primer ministro Beniamín Netanyahu en un discurso que dio en la Universidad de Barilán hace un año y medio habló de esos puntos sin entrar en detalles aceptó la creación del Estado palestino en Cisjordania con territorios con las fronteras entre Israel y el futuro Estado palestino dejó mucho margen para negociación porque la peor cosa que podemos hacer es decir nuestra posición antes de empezar las negociaciones todos los gobiernos israelíes desde el año 93 que empezaron las negociaciones directas con los palestinos aceptaron ese tipo de acuerdo ahora la cuestión es cuando vendrá un líder palestino que lo acepta en la última conversación entre Olmert y Abumazen en octubre de 2008 Olmert presentó a Abumazen el acuerdo de paz y Abumazen dijo déjame estudiarlo y te llamo últimamente en una entrevista que dio Olmert a un periódico israelí dijo que todavía está esperando esa llamada creo que como ciudadanos de Israel todos estamos esperando esa llamada pero ya no es una cuestión de aceptar ese acuerdo de paz o otro acuerdo es aceptar el concepto de paz el concepto que la paz entre Israel el acuerdo de paz entre Israel y los palestinos es el punto final del conflicto israelí-palestino y tal vez ese es el hecho o el problema porque para firmar la paz los palestinos tienen que dejar el conflicto no es tan fácil para ellos aparentemente ellos ellos aceptan todos los pasos hasta la firma y ahí llegamos al problema porque todavía no hay un líder palestino que puede decir a su pueblo basta hemos dejado la lucha para seguir con un futuro mejor para nuestros hijos y eso es el punto donde estamos ahora Israel demostró en dos ocasiones en los últimos diez años que está dispuesto a pagar un precio enorme para la paz y en ambos casos no teníamos un contraparte para seguirnos en ese camino de paz bueno ya he pasado demasiado de los tiempos que he preparado para esa esa charla y quiero dejar un poco tiempo de preguntas muchísimas gracias nada muchísimo